Si está entregando proyectos, está entregando recursos a los municipios, es gracias a la lucha de los movimientos sociales. Antes había esa plata, hermanos, pero nunca han hecho nada. Ahora quieren volver sin visión, sin programas, sin propuestas. Entonces, hermanos, creo con mucha razón, el hermano presidente Evo Morales, tanto el hermano Álvaro, dicen de manera certera. La victoria es nuestra este octubre. Y esto está en nuestras manos, queridos hermanos, hermanas. Ustedes desde acá deben ver el cambio que está pasando, la transformación de Bolivia, de ese momento tan crítico, de esa etapa, de esa situación tan crítica, que prácticamente endeudados, una inestabilidad increíble, todos los días los profesores marchaban, paraban, médicos, inestabilidad económica, inestabilidad social, inestabilidad política. De ese momento tan trágico hemos pasado a una plena inestabilidad prácticamente en toda su integridad. Ahora Bolivia es estable. En 13 años tenemos mucho que reflexionar como gobierno, por supuesto, nuestro hermano presidente lo sabe. Tenemos mucho que reflexionar como instrumento político, como organizaciones sociales. Hay cambios, por supuesto, hay que adecuarnos. Hay nueva juventud ahora en las redes sociales que son la nueva forma de hacer campaña. Hay que adecuarnos y hay que trabajar, hermanos. Hay que trabajar. Esa frase inmortal del compañero y hermano Salvador Allende de Chile. Ser joven y no ser revolucionario es contradictorio hasta biológico. Pero ¿de qué sirve, hermanos, esa frase? Si el joven solo repite y no acciona, no trabaja, no se inquieta, no es rebelde. ¿De qué sirve, hermanos? Hay que darle contenido, hay que darle acción a esa frase. Un hombre más de 70 años decía, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Finalmente la etapa o la edad no se le mide por el número de sus años. El presidente Evo dice, joven por si acaso, ¿no? El presidente Álvaro Igual, joven. Bueno, pero claro, son compañeros que piensan para cambiar nuestro país, se inquietan, trabajan cinco de la mañana, duermen una, dos de la mañana. Y el joven dedicado en las redes sociales, en chatear, en hacer otras cosas que nada que ver en el tema de aportar para cambiar nuestra comunidad, nuestra familia, nuestro municipio, nuestra provincia, departamento, país. Creo que hay que darle contenido, hermanos. Hombres y mujeres a trabajar porque nadie vive eternamente, hermanos. Como decía hace un momento, las etapas de la vida son cortas. Hoy estaremos acá. De aquí a mucho tiempo estarán nuevas generaciones recordando lo que hemos hecho nosotros. Entonces, a accionar, a trabajar. Demostremos con el trabajo, con la conciencia, finalmente, lo que prima en este proceso revolucionario es la conciencia social. Muchos todavía piensan, ¿qué me va a dar más? ¿Qué me va a ofrecer? Si me da algún carguito, me da algo y yo trabajo. Esa es la vieja política. Esa es la vieja política, precisamente. Como decía hace un momento, los neoliberales nos traían cosas, materiales. Y el compañero pensaba, ¿quién le ha traído más? ¿Quién le ha dado más azúcar, macarrón, arroz? Entonces, el gallo nos dio, ¿no? Entonces, vota y emiten para el gallo, para el MIR, para Jaime Paz. Tiene que darles banderas. Ahora los compañeros se hacen costurar, se compran, hay conciencia, hay estabilidad, saben perfectamente. La estabilidad económica, precisamente, es lo que está atrayendo más a los pequeños y grandes empresarios en Bolivia.